Estamos en el día de hoy dando inicio a la jornada de informática para adultos mayores que se hace con los centros de jubilados mediante el órgano consultivo. Vamos a capacitar casi 25 jubilados. Vino gente de los capacitadores, son de Buenos Aires. Y bueno, feliz de poder estar haciendo tantas actividades con ANSES, llevando el organismo en los barrios, llegando a los centros de jubilados. Así que bueno, y el viernes estaríamos cerrando la jornada, entrenándoles certificados de asistencia a los jubilados, que ellos mismos nos van a poder ayudar después en los puntos de contacto para asesorar cuando salga la nueva moratoria a los nuevos jubilados, a la gente que se quiere jubilar, para evitar gestores y demás. Van a enseñarle a usar todo lo que es internet, todo lo que es algunas cosas de Word, de escribir, de algunas cosas de planilla de Excel, pero sobre todo mandar mail, recibir mail, entrar a la página web de ANSES y a las otras páginas web para entrar a leer los diarios del mundo. También van a empezar en la página web de ANSES, seguir seguimientos de trámites en ANSES, consulta en el tema de sacar Quill, Codem, para no tener que ir hasta la oficina de ANSES, entonces directamente desde su casa ellos ya lo pueden hacer. ¡Gracias!